El próximo jueves a las 16 horas vamos a estar con Raúl Gatelet, un hombre que se ha encargado, un periodista que se ha encargado de recabar toda la historia de Arrecifes. Así que hablaremos mucho de Arrecifes y el automovilismo, pero estamos con la otra gran ciudad del automovilismo como es Valcarce. De hecho, Valcarce es la capital nacional del automovilismo, Arrecifes es la capital provincial del automovilismo y son las dos grandes ciudades sin duda. Estaba diciendo Raúl Gatelet, que es un integrante de campeones que tiene toda lo que es la historia de Arrecifes, así que estaremos con él el día jueves charlando, Santi, ¿eh? Así que bueno, Santi querido, hablame de Juli. Juli, nada, mi compañera de vida, que estamos ya hace, desde el 2014 estamos juntos, así que ya llevamos más de 6 años. Tengo la suerte de ser papá del corazón. Cuando yo me puse novio con Juli, ella tenía una nena de 6 meses, Jazmín, que es mi hija. Así que bueno, muy feliz de la familia que tengo y que bueno, va creciendo día a día. Vos tenías la pasión del automovilismo y contaste todo lo que has vivido, pero ella tuvo que aprender, del lado tuyo, lo que significa, ¿no?, el automovilismo. Las malas, que son la mayoría y las buenas. Totalmente, ella es mi compañera de vida y bueno, la verdad que estamos muy bien y bueno, el automovilismo, ella calcula que ella me conoció a los 25, 26 años y yo arranqué a correr a los 6, así que, pero bueno, por suerte me apoya muchísimo, me banca un montón. Yo, digamos, falto mucho en mi casa, falto mucho por, bueno, ahora con el tema de la pandemia he estado mucho como nunca, salvo me voy ahora los fines de semana, viernes, sábado y domingo. Pero bueno, los años anteriores, desde que estoy con ella, de ir a Buenos Aires por la recorrida de mis sponsors, por las carreras y volver de una carrera, si te va bien, es todo festejo. Si te va mal, hay que bancar los trampos y la verdad que... ¿Qué es la mayoría, Santi? Obvio, sí, por supuesto. El año pasado que fue un año tremendo, tremendo para mí. La verdad que súper feliz habré vuelto de 5 o 6 carreras y son 15. Entonces, bueno, es muy importante volver de una carrera y que en tu casa haya un ambiente cálido, lindo, que me sienta apoyado, me conoce demasiado, sabe cuándo darme, cuándo no, lo mismo que mis viejos, que mis hermanos. Así que, bueno, tengo la suerte de estar muy bien con Juli, con Jazmín y con la perra, que es parte de mi familia. Así que, bueno, disfrutando también porque cuando eso pasa, se disfruta mucho más de la familia que tengo y de todos mis familiares, que siempre me acompañan. Así que, muy lindo para mí. Como lo dije en la nota con campeones y lo pasaron en el programa el día que estuve después de haber ganado, ganar en el TC tiene un significado muy especial, pero formar mi familia también. Así que... Santi, ahí. Que me fuiste un cachito. Decía, formar la familia... Sí, sí. O sea, el hecho de haber ganado en el TC, que bueno, es un logro que me llenó mucho de satisfacción, pero también el hecho de formar mi familia, de ir creciendo juntos, la verdad que también es algo que disfruto mucho. Santi, cuando empezaste, vos sos el primer ganador de las cuatro divisiones del TC, del TC, del TC Pista, del TC Mouras y TC Pista Mouras. ¿Qué lejos se ve el turismo de carretera allá en la cuarta división cuando debutás en el TC Pista Mouras? Sí, se ve lejos. Yo debuté en el TC Pista Mouras, 2009. Fue muy rápido mi ascenso, pero así todo, debuté en el TC en el 2014. Lo que tiene, que por ahí también me fue ayudando, que como arranqué de abajo, me formé, digamos, en este tipo de autos, conocí la familia de la CTC y demás, entonces, como que cuando llegué ya tenía un poco más allanado el camino. Antes, antes vos, mi tío mismo, corría en cafetera y fue al TC, ¿viste? Hoy en día eso no pasa y es mucho más difícil de arrancar de abajo, pero bueno, te forma como piloto, sin duda. Te forma. Por suerte, eso fue una decisión de mi viejo. Yo era, por ahí todavía no tenía la potestad de decidir en qué categoría correr o no. Y habiendo salido campeón de una categoría zonal, tenía la posibilidad de correr, creo que en el TC Pista directamente. Y bueno, optamos por ir al TC Pista Moura, una cuestión económica, pero también que sirvió porque ya me empecé a fogear con mi equipo, con mi gente, en cómo manejarme. Me dejó un tipo vivo para eso y me fogeó desde chico de que hiciera los pasos correspondientes. Y bueno, cuando debutás en el TC Pista Moura y ves el TC, vos decís, falta una eternidad porque aparte para escalar tenés que ir andando bien. No es que decís, bueno, corro un año en el TC Pista Moura, paso y paso y paso. No, no, tenés que andar bien, tenés que tener resultados. Hay muchos chicos que lamentablemente por ahí no se les da y quedan trabados en las categorías. Y bueno, yo fui un afortunado porque tuve un ascenso rápido, digamos, debuté en el 2009 en el TC Pista Moura, pero en el 2011 ya estaba en el TC Pista. Viste, hice ocho meses de TC Pista Moura, un año de TC Moura y pum, desembarqué en el TC Pista, que ahí ya es el circo grande del TC. Es muy exigente el TC Pista. Sí, sí, es exigente y sobre todo a medida que subís, como todo, cada categoría es más difícil. Y bueno, si bien tuve la posibilidad en el primer año de TC Pista, no, en el segundo año de TC Pista ya gané ahí dos carreras y me dieron el pase al TC, que no lo utilicé en el 2013, sino recién en el 2014. Y visto la distancia como consejo, porque ya ahora no sos de los jóvenes, ya sos de intermedio. El consejo para los chicos es consolidar cada una de las divisiones, o sea, no apurar el ritmo. No apurar el ritmo. Yo tuve la posibilidad de hacerlo porque, digamos, debuté en el Pista Moura, pude pelear el campeonato, aunque arranqué dos o tres fechas tarde, pude ganar dos o tres carreras y pelear el campeonato. Lo mismo que en el TC Moura, entré al playoff, pelear el campeonato, gané carreras. Entonces, bueno, como tener la oportunidad o de quedarte y volver a intentarlo, o bueno, a escalar. Y yo en ese momento, como vi que, no es que es un ciclo ocurrido, pero vi que logré los objetivos, había ganado un pole, había ganado serie, había ganado finales, había peleado el campeonato. Pero opté por crecer para estar lo más cerca posible del TCM cuanto antes. Fue una decisión propia, pero hay chicos que salen, yo salí subcampeón del TC Moura, capaz que hay chicos que salen subcampeón y se quedan. Que no lo discuto, capaz que está bien y buscan el número uno. Bueno, en mi caso, es tan difícil lograr un campeonato que por ahí digo, por ahí me quedo. Me va peor y por ahí, como que en el momento, bueno, peleé el campeonato, quedé con el 2, gané carreras, todo. Como que la gente está contenta, está en el momento y haces el pase y te siguen acompañando. Santi, durante la pandemia te dedicaste a las carreras virtuales. ¿Cuánto te ayudan? Vos has corrido en karting, has corrido en zonales, bueno, ¿cuánto te ayudaron las carreras virtuales o es un entretenimiento como para otros? No, para mí es un entretenimiento, no digo, de la forma que hice yo las carreras virtuales durante la pandemia. Sé que hay chicos que, bueno, son conocidos que, bueno, que le dedican gran parte de sus días, de sus semanas, de sus meses y de su vida. En mi caso, yo ni simulador tengo y, bueno, ya lo devolví. Me prestó primero Mariano Vidal, me prestó la computadora, que tampoco era simulador, era una silla con una mesa, pero lo tomé como un entretenimiento. Estaba bueno porque teníamos carreras todas las semanas, viste, te metías a probar, estaba en contacto con los chicos que corren habitualmente. Y, bueno, después el carrito Berenguer, otro gran amigo que me prestó su simulador también, que tiene la computadora con un volante. Y, bueno, lo tomé como un entretenimiento. Y Mariano Rodríguez también, que no me quiero olvidar, que también me prestó para la primera carrera. Un entretenimiento que estuvo muy bueno, que la gente se copó, pero para mí, viste, no lo tomo como un entrenamiento, ese simulador, esa carrera virtual. Sí tomo como entrenamiento el simulador que tiene Alejandro Morguera, que aparte es un entrenamiento mental y físico, porque es un auto de verdad, con dureza en el volante, con todo lo que ya seguramente la gente sabe de eso. Pero prácticamente las carreras virtuales los tomé como un entretenimiento. ¿Y Pablo Cataña te mandó un costillar, por lo menos, o no? Ahora que se salvó de los asados. Claro, el Pablito, no, un fenómeno. La verdad que me llamó el lunes. Creo que todavía no había saltado todo esto que pasó después. Ayer. Parece que hace una semana, Santi. Ayer lunes. Primero me llamó antes de la carrera. Tengo un gran aprecio por Pablo. Me ayudó en momentos difíciles, siempre aportando su grano de arena, siempre sumando, nunca restando y solucionando. Así que le agradezco mucho a él, a su familia. De hecho, después de la primera carrera de Viedma, que a mí se me rompe la masa del auto, la masa delantera, él me llamó y me dijo, vamos a hacer una cena en mi casa, así, así, así. Y puso todo y convocó gente y me ayudó. Y con esa plata que recaudé esa noche, compré las masas para correr la carrera de Viedma, de Neuquén. Así que nada, Pablo, un fenómeno, un gran amigo que tengo acá en Palcarsis. Y maneja bastante bien, ¿eh? Es bastante bien, sí. El loco corre en el TCC y se mete ahí, los pelea de vez en cuando. Bueno, vos sabés que el domingo el profesor Juárez, cuando hablaba, al terminar la carrera, ¿no?, de vos, hacía el resumen de cada uno, dijo, no solamente es rápido, es inteligente. Y además hizo algo muy importante que demuestra alguien que tiene experiencia a pesar de su juventud, y es haber llevado su ingeniero de pista, Alejandro Morguera, quien estabas mencionando vos, para integrarlo al JP. ¿Por qué? Porque es, en definitiva, quien te conocía vos. Una cosa era vos llegar a un equipo y tener que adaptarte a toda una estructura, y otra cosa es llevar a la persona que te conoce como nadie para trabajar en un auto e integrarlo al JP. Totalmente. Fue una de las cosas, como te dije al principio, que, bueno, hablé con Gustavo, era llevar mi mano derecha, me ayudó mucho. Por ahí, por ahí, con Alejandro, capaz que, no sé, nos ponemos con la computadora a mirar la cámara a bordo, y vamos viendo, y cuando, no sé, hay una curva X, pasa la curva, nos miramos, y te aseguro que sabemos lo que estamos diciendo, mirándonos. Entonces, eso te acuerda mucho los caminos para poner a punto el auto. Que él me conozca tanto, hace muchos años que me entrena en su simulador, y entonces, yo lo conozco como piensa él, él conoce como pienso yo y como actúo. Entonces, eso sabía que me iba a cortar mucho los caminos, y, bueno, de hecho, así lo fue. No dudo más con ningún punto de vista de lo capacitado que está para hacer funcionar un auto a dilucesión y toda la gente del JP. Pero lo que yo logré con Alejandro es que ese camino a recorrer sea lo más corto posible. Nada más. De hecho, Alejandro fue para sumar, no para otra cosa, y, bueno, de hecho, el diario El Lunes nos da la razón de que con Ale hicimos algunas cosas que nos llevó a que el auto funcione bien. Bueno, sabés, seguramente, o, bueno, alguien te habrá contado la historia de que Franjo llevaba a sus mecánicos de confianza también, en la Fórmula 1. Es importantísimo. Yo, de hecho, también, bueno, cuando tenía mi auto, los tres chicos que trabajaban conmigo eran súper, yo tenía plena, plena confianza en ellos, a pesar de que estaba Alejandro. Y, bueno, ahora, llevarlo a Alejandro es como que viste en el viaje y le dije, bueno, loco, vos tenés que fijar que los pibes que nos van a armar el auto para estudiarlos, para que vean, para ver que hagan todo bien, ¿viste? Y, bueno, por suerte, me ayudan esas cosas también y es que por ahí acorto un poco los caminos en eso. Las interrupciones que vemos es toda la gente que lo está llamando a Santi, quiero avisar, seguramente que te van apareciendo interrupciones. Bueno, es normal, es normal y más en un día como el de hoy. Santi, ¿tuviste que modificar mucho el auto a tu forma de manejar de lo que recibiste? No sé, Lonchi, porque no sé cómo se trabajaba antes o cómo se armaba antes o se ponía la puesta a punto antes. Yo lo que hice fue llegar con Alejandro, dar nuestra idea de puesta a punto, compararla con la idea de Ariel Lucesioli, y entre los dos, o entre los tres, mejor dicho, fuimos poniéndolo a lo que yo iba pidiendo. Bueno, no es que vos decís, bueno, mirá, así corrió el auto y ahora está así, no sabría decir. No sabés lo que tenía antes, no sabés cómo era antes. No, ni pregunté, ni nada. Fue como, para no hacer problema y que no pase esto de que, viste, por ahí decir por qué a uno le han dado y a otro no, pues yo para mí, lo que pasó antes, está dentro del equipo y lo saben ellos, y yo lo que hice fue llevar mi política de puesta a punto con Alejandro, obviamente ponérsela a Ariel Lucesioli y a Gustavo Lema, que son los responsables del auto, y que, bueno, que me den la potestad de poder con Alejandro ir poniendo nuestra idea. Y, bueno, por suerte salió bien porque, digamos, fuimos poniéndolo a como yo lo sentía y, bueno, salió andando bien, viste cómo es. Hoy ya habla de esto, mañana vamos a San Nicolás. Sí, sí. Yo clasifico 30 y Autelli clasifica primero y todos los que hablaron al pedo se tienen que retractar. Entonces, bueno, por eso me mantengo cauto y expectante y sin saber qué había pasado antes me viene bien. ¿Cómo te gusta el auto a vos? ¿Que se vaya más de trompa, de cola, neutro? No, yo noto que si el auto va, si en el TC de hoy en día vas cómodo, vas lento. Digamos, para mí forma de ver o como yo llevo el auto, si yo no voy a los volantazos o va vivioso el auto, va lento. Así que, particularmente lo uso de una forma que vaya bien sueltito para que se deslice y que no se trabe y poder ir rápido. Pero, bueno, también muchas veces te lo marca el circuito, de cómo es o cómo no es el circuito. Trato siempre de que, bueno, cuando no me siento cómodo arriba del auto es cuando va rápido. A mí forma. Yo cuando voy cómodo del auto, freno a doble, el auto no se mueve, nunca estoy adelante. Así que, y si tengo que optar entre que vaya de trompa o de cola, prefiero que vaya un poquito de trompa, porque la cola siempre te, tenés que esperarlo para acelerar. En cambio, la trompa por ahí es un poco más fácil de manejarlo. Ahí te escribiría Pablo Culera, el hombre que va a todas las carreras, porque nosotros tenemos que transmitir desde las casas. Pablo y Mariano Riviere son los que van, están yendo, y dice, impresionante cómo fue creciendo durante el fin de semana. Hasta la posición de manejo era diferente. Sí, fuimos, encima tuve la mala suerte de que el arranque no fue bueno, porque tuvimos primero muy bien sanguí, un problema de corriente, que bueno, los chicos por suerte lo solucionaron ahí rápido, pero bueno, una tanda de 15 minutos, 8 minutos tuve en boxes, solucionando el problema ese. Santi, perdón, pensá que me decía, me decía que le gustó, me decía Truquito, Juan Martín Truco el lunes, en el diario del lunes que hago el mediodía, que a él le gustó el sistema este de tener unos minutos para chequear el auto, el entrenamiento cortito y después tener un entrenamiento más largo, que le parece piola, digamos, para poder implementar a futuro. Sí, sí, estuvo bueno, por lo menos a mí me sirvió mucho y casi que me salvó el fin de semana, porque si en el entrenamiento de 30 minutos me hubiese pasado, tuve un problema de la corriente y después con las gomas que estaban un poco desbalanceadas y vibraba mucho la dirección. Y eso lo solucionamos, si bien no pude girar en los 15 minutos, lo solucionamos y pudimos hacer el entrenamiento largo de 30 minutos cómodo, adaptándome al auto, buscando andar bien. Si no hubiese estado en ese entrenamiento, capaz que el entrenamiento de 30 minutos lo hubiese casi perdido con eso y bueno, por ahí el fin de semana no hubiese sido lo que fue, así que está bueno y bueno, me sirvió ese entrenamiento, me sirvió el entrenamiento largo, la clasificación, que yo me quedó la sensación de que podría agarrar un poquito más y bueno, el fin de semana me fui adaptando y fui progresando en cada salida de pista. Ahora, hasta aquí vos cuando corrías tenías objetivos cortos, tratar de llegar a la próxima carrera, por ejemplo, te ha pasado más de una vez, o que sea el miércoles y bueno, vamos a la carrera, conseguimos lo que faltaba. Son pocos días, pero ¿han hablado ya con Juli, has pensado vos en lo personal, objetivos a cortos, medianos y largo plazo o fue todo tan rápido que todavía no tuviste tiempo de sentarte? No, la realidad es que lo que me pasa ahora con este cambio tan repentino es que mi cabeza piensa en decir, bueno, este año es un año atípico, por todo lo que vivimos, por cómo es el calendario del T6 y demás, me interesa ser protagonista, digamos, lo más protagonista posible, intentar ganar alguna carrera este año, pero también me ilusiona mucho lo que puede venir el año que viene y si puedo correr algunos años de esta manera en este equipo. La realidad es que hace mucho tiempo que corro y de la forma que lo hacía con mi equipo, de la forma que lo hacía, te soy sincero, no me veía mucha más vida de piloto. Te sentías, Santi, que estabas, digamos, en el límite, permanentemente. Claro, vivir al límite de lo económico y de tanto esfuerzo en todas las carreras, viste, era como que era desgastante. El año pasado tuve la suerte de esa gran explosión que me dio un poco de aire y un poco de vida. Y bueno, esta pandemia, viste, te hace ver un montón de cosas, de estar tanto tiempo en casa y demás, y decís, bueno, vuelvo a correr, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo de esta manera? ¿Cuánto tiempo de la forma que se hacía? Pero bueno, estaba en carrera y segura que todo este año lo iba a hacer y capaz que también el año que viene hacia el esfuerzo. Pero por ahí, ahí, más o menos, ya estaba medio como mirando más el lado de decir, bueno, dejo de correr, me pongo a atender, a alquilar el auto y que sea también uno de los medios de vida como los otros que tengo. Esto me rejuveneció y me cambió la postura ampliamente. ¿Te sacaste una mochila inmensa? Totalmente, totalmente. Ahora lo que pienso es decir, bueno, si tengo la posibilidad de correr en este equipo, con este auto y con esta posibilidad, darle hasta lo que dure. Sí me pasa que, digamos decir, bueno, ahora está todo bien, ojalá este año, ojalá el año que viene, ojalá otro año. Pero cuando esto se termine, ¿cómo volver a lo anterior, viste? Es que como por un lado está bueno y quiero que dure lo máximo posible porque difícilmente después tenga ganas de volver a todo lo otro que era tan esforzado. Bueno, pero yo cuando te preguntaba ya en tu nueva realidad, vas a tener que empezar a asumir esta nueva realidad. Objetivo, pienso yo, y te lo dije el viernes, a corto plazo, meterse en el play-off, meterse en la Copa de Oro. Totalmente. Objetivo medio, empezar a ganar carreras. Totalmente. Y objetivo largo plazo, ¿por qué no empezar a soñar ahora sí que tenés las herramientas en ser campeón? Totalmente, pero no le falta ni le sobra ni una palabra. El objetivo inmediato en estas tres carreras que quedan es entrar al play-off. Hoy por suerte estoy dentro, pero bueno, falta mucho todavía. Sí, entraste ahora recién. Entré ahora, pero bueno, hay más de 150 puntos en juego y el que está atrás mío le llevo un par de puntos nada más. Así que, como primer objetivo, meterme dentro del play-off este año y por qué no intentar ver si puedo lograr alguna victoria. Y bueno, y lo del campeonato, si uno es realista, es por ahí más apuntarlo al año que viene por hacer el año completo bien. Hoy en día siento que los chicos que están peleando el campeonato arriba en la cima del torneo están mucho más afianzados con su auto, con su equipo, mucho más firme. Yo me veo por ahí todavía como que tengo camino por recorrer. Entonces, bueno, como un corto y mediano plazo entrar al play-off e intentar ganar y sí poner todos los cañones el año que viene a pelear de firme un campeonato. Yo creo que ya no tengo que pensar ni que no tengo el presupuesto, ni que al auto no le pongo los frenos, ni que esto, ni que lo otro. O sea, ahora está todo y hay que ir por todo. Porque me creo con la experiencia suficiente como para asumir el compromiso de pelear un campeonato en el equipo en el que estoy ahora. Santi, respondeme a algunas preguntas de la gente, ¿te parece? Dale, las que quieras. Bueno, vayan escribiendo. Mientras tanto, Santi, también tenemos que pensar lo siguiente. Al ser un año atípico este, primero la contra es que son menos posibilidades para ganar, ¿está bien? O sea, yo le decía a Valentín Aguirre, vos le quitaste una posibilidad el domingo a otros que aspiran a ser campeones. Sin victoria no podés ser campeón. Pero por otro lado, la última carrera, al ser solamente cuatro en el play-off, tres, y tiene puntaje y medio, casi el cuarenta y pico por ciento de los puntos para salir campeón se definen en la última carrera. Por eso, es un año atípico que también está abierta la regla de juego, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero bueno, hay que poner todo, hay que dejar todo en cada carrera y el que entra al play-off, por ahí ponen a Valentín, logra ganar la etapa regular y tiene dos carreras ganadas, tiene 31 puntos. Por ahí yo no logro ganar y entro igual y va a la primera carrera y tiene un traspié y le desconté los puntos en un ratito nada más. Así que es difícil, hay que estar, como dijo Canapino, las dos, bueno, en un campeonato regular, las diez primeras carreras hay que estar ahí y las últimas cinco de campeonato. En este caso hay que estar bien lo que queda del año y el campeonato se define en las últimas tres. Bueno, hacemos respuestas cortitas para poder darle a toda la gente respuestas. Dice, a ver, ¿extrañas a la gente en el TC? Siempre fuimos nosotros. Pregunta ahí Germir. Si extrañas al público en el TC. El otro día correr en Buenos Aires con lo emblemático que es sin público, se extraña y ojalá que todas las situaciones en las que vivimos puedan volver cuanto antes porque el cariño de la gente es inigualable. Bueno, a ver, buscamos, bueno, ahí no vamos a hablar más del video, muchachos. Ya está, ya fue, ya es historia y que tengan buena vida, como dijo Santi, los que hacen daño. El próximo año corres con Chevrolet, imagino que vas a correr hasta que te retire. Por supuesto, ya no me bajo más del chivo. Bueno, te queremos ver en otra categoría, varios escribieron. ¿Te da la posibilidad de pensar en otra categoría, Santi, ahora? Sí, ahora podría ser de pensar en otra categoría. La verdad que esto abre mucho la carta, así que, bueno, estaría bueno intentar. También me serviría para poder estar más en actividad. Con una sola categoría no es que regalás, pero, bueno, estando más en actividad, más sometido a bajo presión, clasificaciones, carreras, todo es mejor. Así que, sin duda que vamos a intentar. Ahí dice, Sebas Corde, me gustaría verte en el TN. Es una de las posibilidades, obviamente, ¿no? Sí, sí, la verdad que hoy en día también está bueno, me gusta la categoría de las camionetas. Gustavo tiene el equipo, JP tiene su equipo también. Claro, y si no, bueno, obviamente que el Triunfo Nacional está bueno. Creo que se dan carreras lindas, así que, mientras sea corriendo, viste, bueno, los que nos gusta correr, más allá de la categoría, estaría bueno poder hacer dos categorías. Enzo y Abañilio. Pregunta si pensaste en dejar de correr en algún momento. No, no, la pasión va por encima de todo y siempre con las ganas de correr. Fausalo dice si irías a correr afuera. Hasta hace 10 días pensaban correr afuera de Balcarce, Santi, ¿no? No, afuera no iría, no, primero porque lamentablemente algo que me gustaría y no sé es hablar en otro idioma, pero soy bastante familiero y la distancia me costaría, así que me quedo acá en el TC, que el TC es popular y el asado y la gente y me gusta eso. Juan Traversa del Autoclub de Abarría, Automotoclub de Abarría, dice abrazo grande a Santiago y a su papá Tulio, ahí dicen una chata, te dicen que corras, te dicen que corras alguna carrera en el TCC en el 2021, te quieren volver a ver correr. Me encantaría, me encantaría en el TCC, una categoría que quiero mucho y seguramente en algún momento haga alguna carrera. Bueno, esta me gusta, es mi barra, dice, ¿qué sentimientos te genera que otro se vaya a subir a tu propio auto? No querés pensar. Pero bueno. Decida a Pedrito que te la cuide. Te voy a decir, ya lo voy a agarrar y decir que no se hagan dos. Debe ser bravo, ¿no, Santi? Después de tanto tiempo, ¿no? Es bravo, es bravo porque es algo especial, es bravo. Pero bueno, son las reglas del juego. La verdad que también para crecer hay que, para poder crecer deportivamente hay que dar estos pasos y lo estoy dando, aunque me cueste, pero lo estoy dando. Rodrigo Medina dice, ¿por qué no manejar la chiva de Cristian 2 en la pick-up? Ya la corre Cristian, no se la había corrado yo. La que falta, ahora que lo bajé de la pick-up. Ya, corre Cristian. No, que sigue a él, que le gusta y bueno, está ahí, me sé por ahora que está abajo, pero se sigue dando el gusto en las camionetas. Pato Gereciarte, te pregunta, ¿quién es tu ídolo de chico en el turismo de carretera o tus ídolos? ¿Quiénes fueron? Siempre Chevrolet, Ortelli obviamente, Guillermo por todo lo que logró, Patitas Minervino, Emilio Satriano, la verdad que, bueno, los referentes de ese entonces. ¿Todos Chevrolet? Chevrolet, sí, también una carrera, no me acuerdo por qué, acá en Maricarse también era chico y ganó Tito de Sonic, ahí me hice hincha de Tito también un tiempo, pero bueno, sí lo que nunca fui fue de Ford, pero siempre de Chevrolet, de Chevrolet y los referentes, siempre uno cuando es chico se hace hincha de ellos. Ahí dice, bueno, respondemos a Nano Delgado, dice si correrías con Ford. No, ahora ya no, corrí con Ford y lo dije al principio, bueno, por una cuestión de que era el único auto que había para alquilar, pero hoy en día ya no, digamos, no correría con Ford. Daniel Alejandro dice, ¿podés explicar un pequeño resumen de cuál es la diferencia del varillero con el multiválvulas? Para los que no entendemos mucho, te comento lo siguiente, Santi, antes que vos hagas la explicación. Le decía a los chicos, tanto a Valentín como a Juan Martín Truco el lunes en el resumen del mediodía, me impresionó lo corto que quedaron las rectas de Buenos Aires con la velocidad, ¿no? Sí, la diferencia, bueno, mecánicamente no la tengo muy clara, pero se va más fuerte con estos motores, se va más fuerte, tienen varios caballos más de potencia y bueno, la verdad que como sensación está buena, porque cuanto más potencia manejás, a uno que le gusta manejar, mejor lo siente. Diferencias mecánicas, yo solo sé que el Chirulé antes salía del escape para un lado, ahora sale para el otro, pero no, no tengo mucha... ¿Y qué se nota? ¿Más aceleración, más velocidad final, más intermedia? No, no, todo, la verdad que corrí un solo año con los varilleros, yo en el 2014, ya hace bastante, pero me acuerdo clarito que cuando debuté en el 2015 en Concordia con los multiválvulas, noté, viste, el golpe de potencia, se nota, empuja mucho más, después con el tiempo te acostumbras, pero empujan fuerte estos motores, la verdad que van muy rápido. J.F.B. Bordados, ¿a quién admirás? Yo te digo, fuera del automovilismo, también te pregunto, si querés, o sea, en general, ¿a quién admirás? ¿Fuera del automovilismo? Por ejemplo. La verdad que es medio como una... va a quedar como muy fácil mi respuesta, pero yo miro a mi viejo. Y está perfecto. Yo lo conozco, obviamente, soy el hijo, pero yo sé la historia de él, viste, y de dónde arrancó, yo la verdad que hoy no sé, viste, la sociedad cambió mucho, pero el loco la peleó, viste, cuando era camionero y tuvo el valor de poner el camión a la venta y ponerse a vender y comprar camión acoplado, una familia cuesta, éramos tres, mi hermana, mi hermano y yo, los tres seguiditos, hoy actualmente yo tengo 31, mi hermano 33 y mi hermana 35. Y bueno, los dos mano a mano con mi vieja formaron una gran familia, crecieron mucho y nos dieron una vida de muchos valores y sobre todo nunca en mi vida me faltó nada, nunca. Ni un plato de comida, ni una ropa, ni un gusto, ni todo lo que me pudieron dar me lo dieron. Entonces, cómo no mirar a un tipo que... Yo hoy me toca estar del lado de ser padre de familia y me pongo en la época de él, decir, tres pibes a esta edad, mantenerlos, criarlos, trabajar... Mierda, hay que hacerlo, así que admiro mucho lo que fue él para toda la familia. ¿Y dentro del automovilismo? Y dentro del automovilismo, la verdad que he ido cambiando porque he ido conociendo a varios pilotos. Con algunos me he llevado una sorpresa grata, con otros no tantos. Pero bueno, actualmente, por ahí no uno puntual, pero aquello, Agustín Canapino, a Facundo Arduz, o por ahí son tipos más contemporáneos conmigo y que lo que han logrado, viste, voy a decir, pucha, no están en el lugar de ellos. Así que, bueno, sin duda que admiro a ellos y a muchos más. Yo soy un tipo que sabe reconocer no solo la capacidad. Por ahí hay algunos que tienen mucha capacidad conductiva, muchísima capacidad conductiva, pero hay tipos que con un simple mensaje o un simple saludo, te das cuenta de que están hechos. Por ejemplo, a mí, Agustín, un tipo que me sorprende. Cuando estuve accidentado, me escribía. Cuando estuve accidentado, me escribía. El otro día, cuando pasó lo de JP, me escribió y me puso, viste, palabras. Que voy a decir, pero nada, loco, este tipo, cuatro campeonatos de TC, Super TC 2000, Top Red y todo. Y se toma el trabajo de mandar un mensaje a mí y felicitarme porque llegué a mi equipo. Viste, bueno, son cosas que hablan por sí solas y por eso tengo mi admiración por ello. Ni hablar, ni hablar de Ortega, Isilva, Fastana. Que han hecho tanto por el automovilismo y gracias a ello también es lo que es el automovilismo. Kevin Aguilera dice, Santi, te mando un saludo desde Viedma, Genio. Martín Banoli, ¿la gente de tu taller sigue trabajando con vos? Te preguntan. No, yo tenía fijo en mi taller a Martín Vidal, que es el apodado del Mudo, para todos los que lo conocen. Y él decidió, en el medio de esta pandemia, decidió cambiar de trabajo. Él estaba trabajando conmigo. Yo, bueno, traté de bancarlo todo el tiempo que pude. Y hace, por ahí, en medio de junio, más o menos, me dijo que, bueno, que no seguía trabajando conmigo. Entró a trabajar en una empresa acá de papas fritas. Así que, bueno, ese fue su destino. El hermano de él... Perdón, que eso también, como vos decías, te alivió para tomar una decisión que en otro momento no hubiese tomado. Si tenía gente dentro del taller. Él era mi empleado fijo y, bueno, él decidió irse por una decisión propia, no porque yo lo haya dejado sin trabajo. Al contrario, hice un gran esfuerzo para mantenerlo durante la pandemia. Después estaba su hermano, Mariano Vidal, que al momento de volver de la carrera de San Nicolás, que yo corrí con mi auto, el lunes a las 10 de la mañana, me dijo que, bueno, que tampoco iba a continuar en el equipo. Se fue a vivir a Madariá, acá en una ciudad cerca de Valcarce. Y después, bueno, mi cuñado Leonel, que trabajaba conmigo, pero solamente en las carreras. Tiene otro trabajo paralelo acá en Valcarce, así que él sigue con su trabajo particular. Y Alejandro Morguera, que me lo traje conmigo. Así que medio como que, digamos, también eso me ayudó, porque no es que desarmé el equipo para irme a otro lado, sino que el equipo... Y llevaste algo que quedaba. Claro, lo único que me quedaba, me lo autorrobé y me lo seguí conmigo. Dice Ojeda, tengo muchas ganas de conocerte, Santi, quiero tener una foto con vos, porque te admiro mucho por el sacrificio que haces. Otro, Juan Grajea, sos un... Qué vida horrible tendrá Juan, la verdad que lo lamento por vos. Que tenga suerte, pero qué vida triste debés tener, Juan, lo lamento por vos, sinceramente. ¿Volverías al sonar? Bueno, alguna carrerita, pregunta Camila Mangoni. Mirá, Camila, mi hermana. Sí, vamos a volver al sonar, así vuelven ellos a las carreras, como se pueda. La verdad que se extraña el público y la familia. Yo acostumbrado siempre a ir con familia y bueno, vendría bien. Así Camila va a una carrera que hace mucho que no me acompaña. Claro. Ahí dice Adri, si charlaste con Agustín luego de lo que declaró, después Agustín se retractó, primero pensó que habías tenido un toque con vos. ¿Llegaste a hablar con Agustín? Sí, increíble, porque, bueno, para cuando me bajé del auto me contaron que me había culpado y que se había disculpado. Sí. Yendo al semi... Sí, o sea, te cuento cómo fue, Santi. En la televisión, ni bien se baja, obviamente, él cree que hay un toque. Enseguida llega Mariano Riviere, el hombre de la obería, y le pregunta y dice, quiero retractarme porque me di cuenta, claro, vio en la cámara y no tuvo nada que ver, pero bueno, fue por el tema del líquido refrigerante. Sí. Y continúa, disculpá, Santi. Bueno, voy caminando al semi de Santi Álvarez para pegarme una ducha y volverme, me lo cruzo. Él salía en su auto y me dice, ya te mandé un mensaje, pero igual te lo aclaro personalmente y, bueno, me pidió la disculpa en el caso. Él dice que sintió algo raro y pensó que había sido un toque. Igual yo, hasta en el momento que pasó el incidente, de hecho, la verdad que me di cuenta que había hecho un trompo solo, yo pensé que lo había acelerado un poco antes para salir por afuera de Wormer y que se le había dado vuelta. Pero bueno, yo dentro del habitáculo estuve tranquilo toda la carrera, lo di por hecho y... Pero bueno, la verdad que también se tomó el trabajo. De por los medios, de en el Twitter, de un mensaje y personalmente, y hasta el padre, una vez me agarró y me explicó la situación así que, más que aclarado. Por ahí, viste, voy a decir, pucha, en un momento, yo para mí es un ídolo, y en un momento, quizá cortito, pensó mal de mí, viste, y eso, viste, bueno, pero por suerte lo... Quedó claro. Como dijo el pincho castellano, y si el refrigerante está puro, más patinás, dijo el pincho cuando le preguntamos en estos días. Pablo Camino dice, pregúntale por sus dotes de cantante. ¿Sos cantante también? Ah, bueno, pará, Pablo, no largué los trapitos del sol, le doy un amigo. ¿Cómo es? Contame. No, con nada, pará, él se mandó, no, me mandó al muero. No, cuando salimos, Pablo, es un amigo que está casado con una prima de Juli, y, bueno, cuando se podía, salíamos a comer acá, a embalcarse, a un lugar que, bueno, hace el canto bar, y, bueno, éramos de los que estábamos ahí con el micrófono, los dos mano a mano, tirando letras. ¿Y qué cantabas? Nada, bueno, lo que venga. Después de comer y algún que otro traguito, viste, que llenimos un poco la garganta, le cantábamos lo que ponía. Dice ahí Rodrigo Velázquez, yo te recuerdo ganando una carrera bajo la lluvia en el TCC, pasando con una tijera al auto del gringo Yanni. Sí, hermosa carrera. La familia Baudo, ganado por Julián Tevez, que era el titular, y en el auto del gringo Yanni corría Iván Ramos. Que, bueno, está muy bien. Sí, que está ahora. Que se mueva a obras. Y, bueno, pude ganar linda carrera, porque fue una linda maniobra en la lluvia, torrencial, ahí en Mar del Plata, en el grupo de grano. Se lo mostré por afuera y se lo cambié y hice una tijera y una linda maniobra que nos permitió ganar una linda carrera en el TCC. Perico Vázquez pregunta si a Bernardo el auto de Santi quede igual o lo van a cambiar de color. La verdad que no sé, seguramente me lo cambien de color, pero bueno, obviamente que tiene que... Bueno, como que fue la peluquería, hagamos de cuenta que fue la peluquería. Bueno, aparte, el piloto que lo va a correr ahora tiene que responder a sus sponsors. Claro. Así que, claro, que seguramente cambie un poco el diseño. Emma Puseto dice si comenzaste en el karting. Sí, sí, en el karting corrí de los 7 años a los 14. Sí, 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 corrí mucho tiempo en karting, tuve la suerte de ser varias veces campeón y también pude correr en el karting a nivel nacional y a nivel internacional en un Panamericano. Así que, sí, sí, muy lindo el karting y muchas anécdotas. Apareció uno de los Lapadula, Benjamín, le mandamos un cariño grande, dice Gentile que cuida de Bernardo porque si no lo vamos a bajar de los pelos. Bueno, yo le mando a la gente, entonces, si va a hacer algo. Hay unos cuantos, que le va a decir a Pedrito que se cuide. Gonzalo dice, ya te lo dije en todos los vivos, salí campeón y me hago un tatú. Yo ya tengo uno, así que nos lo hacemos juntos. A ver, ¿qué otra más? Bueno, a ver, vamos a buscar dos saludos de Tandil. Hay un montón, Santi, que estoy tratando de leer. Excelente piloto, Santi, a triunfar con el JP. Cristian, Gustavo, Magizano. ¿Qué te parece la idea de los modelos de trompas originales? Sí, la verdad que si ayuda el espectáculo estoy de acuerdo, porque el espectáculo está bueno, la gente le gusta que los autos se pasen, que salgan lindas carreras, lo que sí tendría mucho cuidado porque entiendo que la categoría está bastante equilibrada. Si bien ya hace unos cuantos fechas que Fori y Chirre no ganan, pero bueno, también está bueno que gane Torino y dos, y por qué no un campeonato Torino dos. Así que estaría de acuerdo siempre y cuando la paridad siga como está hasta ahora. Dice, bueno, a ver, seguimos buscando, saludos a María Inés, mamá de Santiago. Bueno, ahí habla, qué alegría, Santi, merecido lo de JP, los logros que ya vinieron. ¿Te gustaría correr en ruta? Bueno, vos ni viste, vos ni viste la carrera de ruta, Santi. No, no, nada, cero, cero, no tengo recuerdo. El único recuerdo que tengo, un día en Santa Teresita, corrí a mi tío Miguel Ángel y fuimos el domingo a la mañana con mi viejo, mi hermano y mi primo Marcos, el hijo de mi tío, de Miguel Ángel. Y llegamos a la ruta, llegamos a la ruta y se rompió el motor antes de arrancar la carrera, así que nos volvimos sin poder ver la carrera en ruta. Marcelo Ramuspe, debés tener un VHS que le mandé a Tulio, a tu papá, cuando ganaste en karting acá en Tres Arroyos. Ibas rapidísimo. Mi papá tiene, no uno, tiene 150 VHS. Tiene todas las carreras desde que corríamos en karting, en el sonar, todo, un poco, la guerra. Aparte, vas un domingo a la tarde a tomar unos mates y le decís, che, vengo una carrera, saca, tiene el VHS que le regalaron cuando se casó, abajo del televisor y te tira con lo que quieras. Tiene todas las carreras de vida por haber. Bueno, ahí dice Mendoza presente, Ema Puseto, Renzo Lazzati, qué vida triste tendrás, Renzo, lamento por vos. La verdad que lamento que tengas una vida tan pobre, ¿no? Bueno, ojalá puedas cambiar. Ya está, ya lo sacamos, no hay problema. Tenemos que tratar, por lo menos acá no vamos a dar el gusto de tener un país, digamos, con gente seria, ¿no? Por lo menos acá no vamos a dar un gusto, Santi. Yo me río de esa gente porque... Qué tristeza, qué pobres que son como personas, ¿no? Los llamaría a que se me pare en un frente y me lo digan, pero bueno. No, olvídate, olvídate. Y de paso los podés llevar al gimnasio, a que corran con bodas para trabajar, a ver si están acostumbrados a trabajar y a tener una vida sana, ¿no es cierto? La flor es presente, dices, sos una gran persona, Santi, te merecé lo mejor. ¿Quién puso la ficha cuando vos tenías dos años y corrías con Pablo? Solo ya te lo dije a Tulio, mi viejo, el chiquito va a salir mejor, dice. Juan Cruz, los dos eran buenos, pero en un momento hubo que tomar una decisión porque no había plata para seguir con los dos, ¿no, Santi? Sí, no, y también la decisión un poco no la tomé ni yo ni mi papá, la tomó mi hermano. La tomó Pablo. También, y él también lo dice, como que de los dos, a mí me apasionaba un poquitito más. Y él también ya estaba metido en el laburo familiar y tuvo la grandeza de dar un paso al costado y dejarme el apoyo al 100% para mí. Y, bueno, hoy en día tengo una relación con mi hermano, de hecho hoy en la mañana tuvimos una charla muy particular que, bueno, la verdad que tengo un gran trato y una relación de hermano espectacular. Qué lindo, qué lindo. Si los recuerdo a los dos chiquititos, lleno de trofeos, ahí el negocio del viejo. Los tiene todo mi viejo, los tiene todo mi viejo en su casa, en el quincho, está lleno de trofeos, los guarda como oro, así que, bueno, esa es toda su vida. Él lo vivió y, bueno, ese es todo el recuerdo que él tiene y va a tener de todos nosotros. Juan P. Villanueva dice, ¿qué ritual hacés antes de cada carrera? ¿Tenés algún ritual, alguna cábala? No, 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 no. Por suerte no, viste, porque ser cabulero a ese extremo no está bueno y por suerte no me gusta, así que ir, subirme y darlo todo es lo único que hago. Servicio mecánico, grande, flaco, saludos de Santa Fe. Fíjate, estamos recorriendo el país, Santi. Y vos fíjate, es increíble. Fíjate, los que bardean son dos o tres, la verdad que... No, pero no pueden salir de la casa, no pueden salir de la casa porque no tienen ni dos amigos y si no se juntan en la esquina, ya sabés a qué, a los que te cargan a vos. La gran masa me ayuda, me acompaña, así que le agradezco muchísimo a todos. Por supuesto, la gente de bien está con vos, Santi, tranquilo. Víctor Roteme, qué lindo, dice, Mangón, igual humildad, soy de Ford, pero me caíste bien cuando ganaste y acariciaste el auto. Qué lindo, ¿eh? Bueno, gracias. Eso es algo que lo hice sin darme cuenta porque vos fíjate que vos ahí no vas pensando en semejante cosa, no vas pensando que tenés una camarita que te está grabando. ¿Tenés conciencia en el momento, Santi, de todo lo que te está pasando o es como que estás en la nube? No, es que no... ¿Cómo te explico? Para mí soy el mismo de siempre, o sea, yo acá estoy con la computadora, ahora corto con vos y trabajo, o sea, no me pongo a ponerme en ningún nivel, soy un tipo normal, común y corriente. Pero igual, por eso pasó lo de la cámara en la televisión, que terminó la carrera, ¿viste? Y acariciaba el torpedo, los caños, todo, y lo hice, ¿viste? Espontáneo, no es que lo hice, miré la cámara y que estaba tocando el auto, ¿viste? Son cosas que, bueno, que quedan, está buena porque queda el recuerdo. Ahí dice Nacho Venturi, nos habíamos mandado macanas de chicos en los autódromos, un gran aprecio a toda la familia. Sí, bueno, Nacho, un amigo que el padre de él tenía un equipo de TC 2000 del Atlántico que mi hermano corría. Y bueno, sí, como yo no corría ese fin de semana, y somos de una edad similar, andábamos haciendo alguna que otra travesura ahí atrás de los autos, dos apasionados, tanto él como yo. Iglesia Competición, buena persona, un tipazo Santi, humilde y buena gente como pocos, Vero Ortega, ahí, bueno, está Camila también. Sos un tipazo Santi, espero algún día tener otra foto con vos, como alguna vez en Toai. Te escribe Sergio Javier, ya cuando se normalice todo, Santi va a tener fotos para todo. Más que ahora tiene que ocuparse del auto, así que vas a tener más tiempo, Santi. Totalmente. Y a comprar la carne. Un saludo también para Vero, para la otra Vero, ella va a entender, y para Adrián, y para todos los chicos ahí de Carro Cake, que es una publicidad que tengo, que me tratan excelente, son grandes amigos, y también los vi ahí discutir con la gente que quiere hacer daño, así que ni se enganchen, amigos, disfruten el momento conmigo, como ya saben. Vamos, Santi, bueno, dice, recién caigo con el vivo. El vivo va a quedar en el Instagram de campeones, para que lo puedan ver. Arrancamos a las 5, ya llevamos casi dos horas. Ya te liberamos, Santi, pero un poco, también en estos momentos quiero mimarte, quiero leer toda la buena onda y la gente que te quiere bien. Dice, eh, dice, ya, Santi, venías cumpliendo, esta está buena. Dice, Adri, Santi, ya venías cumpliendo con los protocolos desde antes, porque tenías poca gente en el box. A ver, Santi. A ver. Uy, ya veo que se quedó sin batería. A ver, Santi. Ay, me parece que lo perdimos a Santi. A ver. O se quedó sin, no, se quedó sin batería. intentamos los últimos minutos ya. O se quedó sin batería, si no, vamos a ver si, fue un problema de señal, porque se quedó sin señal. Pero no sé si fue porque se quedó sin batería. Le reitero, para los que quieran el día jueves, estamos a las 16 horas con Raúl Gatelet, el tema, arrecifes y el automovilismo. Vamos a contar muchas historias. Raúl es un hombre que tiene toda la estadística, toda la información de arrecifes, y en un momento tan particular, donde se han ganado las tres carreras por parte de esa pequeña localidad de la provincia de Buenos Aires, que han ganado las tres carreras post-cuarentena del turismo de carretera. Bueno, lo vamos a convocar a Raúl para que nos cuente historias y trate de ayudarnos a entender un poco más el fenómeno este de arrecife. Bueno, me parece que se quedó sin batería, Santi. Así que, porque no lo veo, y me parece que sí, que se quedó sin batería. Así que, gracias a todos los que estuvieron en esta hora 50 que hemos estado charlando con Santi, me hubiese gustado haberlo podido despedir. Vamos a darle un minuto más, a ver si logra conectar el teléfono. No sé si es un problema de señal o es un problema que se quedó sin batería. Me parece que se ha quedado sin, se ha quedado sin batería, me parece, ¿no? Bueno, yo también estoy en el límite, así que es probable, ¿no? Si no lo tenía al 100%, no le va a alcanzar. Así que no, no, lamentablemente me parece que no lo tenemos. A ver si aparece por acá. A ver si aparece en el último momento. Uy, cuántas preguntas y cuántos saludos que quedaron. Impresionante. Estoy yendo para abajo, leyendo, bueno, ¿se corre San Nicolás? Sí, Bruno, ¿se corre San Nicolás? Confirmado. Así que el TC va a estar corriendo esta próxima carrera en San Nicolás. No, se ve que se quedó sin batería, así que nos vamos a despedir. Nos reencontramos, reitero, para los que, ya se conecta, dice. Ah, gracias, Jorge. A ver, debe estar sin batería, seguro. Esperamos un minutito, por lo menos, para poder leerle los últimos mensajes y despedirlo como corresponde. debe estar cargando el teléfono o enchufándolo. Así que, esperamos un minuto más, gracias ahí. Y reitero, esta charla estaba prevista el viernes por la tarde, ¿eh? Ya habíamos hablado con Santi porque la idea era charlar seis meses después de aquella primera conversación, charla que tuvimos, la diferencia de ser un piloto con una peña, con un gran esfuerzo, ¿eh? A lo que le está tocando vivir en estos momentos. Es fecha simple la de San Nicolás, no es fecha doble. Es fecha simple, así que, seguramente la siguiente va a ser fecha doble y se está por confirmar, es muy probable que sea la próxima carrera sea en La Plata y es muy probable que sea fecha doble porque ahí estaría terminando la etapa regular. Así que, de a poquito, se van destrabando los circuitos que se pueden, pero ya con La Plata tendríamos tres escenarios. A ver, ahí apareció Santi. Bueno, así lo podemos despedir como corresponde. A ver, Santi, te busco para poder engancharte. Ahí, ahí lo veo. Así podemos despedirlo al querido Santi. Bueno, ¿te quedaste sin batería? Me quedé sin batería, me quedé sin batería. Cantado, a mí ya me marcó, ya estoy en menos del 20%. Si no tenés el 100%, se complica. Nacho, ya hicimos una charla con Caíto, pero en cualquier momento vamos a combinar para hacer otra charla. Así que, Santi, querido, lo que quieras decir para el final, te dejamos los últimos minutos. No, 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 nada, agradecerte a vos por la charla. La verdad que está muy bueno esta forma de interactuar con la gente. Agradezco infinitamente a todos los tantos y tantos mensajes. La verdad que es impresionante el apoyo que he tenido, de todo esto que me pasó. Y bueno, nada, que como dije y vuelvo a decir, la gente que realmente dice las cosas que hice y que recapacito porque le hacen muy mal a la sociedad, estamos viviendo todo esto tan difícil y la verdad que lo que hacen es restar totalmente. Pero bueno, eso para el 2%, como dijiste vos, el otro por ciento que es que la gran mayoría me han demostrado un cariño que nunca me había sentido, nunca me habían demostrado. es imposible, imposible, es imposible y creeme realmente imposible contestarle a todos, es totalmente imposible, así que le pido disculpas a los que ven, igual voy a contestar todos, uno por uno, pero bueno, me va a llevar un largo rato, pero bueno, nada, gracias a todos y bueno, el momento que me tocó vivir quedará en el olvido y seguramente lo taparemos rápido con algún buen logro deportivo y bueno, este tipo de charla como ya tuvimos al principio de la pandemia, están buenos, te hacen llegar a la gente y que la gente conozca un poco más de cada uno de nosotros, así que bueno, un abrazo enorme, Lonchi, para vos, para toda la gente que nos acompañó, que fue un montón y ojalá que pronto sigamos teniendo entrevista con lindos resultados deportivos. Santi, querido, uno siempre, yo por lo menos en mi caso, siempre trato de buscar lo positivo y creo que todo esto, si alguien trató de hacerte daño o porque, bueno, o porque son dañinos, son inútiles, por lo que sea, generó un efecto inverso y la ola de gente que te quiere bien y la buena gente, porque a ver, lamentablemente lo que hace más ruido son ese 2%, de miserables, ¿no es cierto? Pero hay un 98% de buena gente silenciosa que saltó ante esta injusticia y que te ha demostrado todo el cariño que te tienen, así que, si alguien quiso hacer algo malo para vos, bueno, generar el efecto contrario y hoy tenés un montón de gente que te está dando su energía positiva y el cariño y el amor que te tiene. Así que un beso grande para vos, para Juli, para Jazmín, bueno, para Papá Tulio, para, para mamá Inés y para tus hermanos, para Pablito, para tu hermanita, un cariño grande para todos y suerte el fin de semana, Santi. Bueno, gracias Lonchi y gracias por, por la charla y bueno, nada, a los que vos nombraste, sumado a toda la gente que tanto me acompaña, nada, decirle que gracias por el apoyo y bueno, vamos con todo a ver si le puedo devolver tanto apoyo y tanto cariño con un buen resultado en la próxima del TC. Te voy a dejar una frase que decía siempre al Cider Rayes, el papá de Gabriel, Dios ayuda a la gente buena, así que bueno, me pone muy feliz todo lo que te está pasando, un beso grande, Santi. Gracias, saludo a todos y le agradezco de corazón el cariño que me han brindado, la verdad que no lo puedo creer, así que muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Chao, Santiago Mangoni desde Balcarce preparándose para el fin de semana para San Nicolás, suerte el fin de semana, capaz que te tengo el lunes al mediodía, Santi, ojalá, Dios te oiga, como ayer, ojalá. Cariño grande, chao Santi. Santiago Mangoni desde Balcarce luego de dos horas de charlas y nos reencontramos si Dios quiere para los que quieran el próximo reytero, jueves a las 4 de la tarde, va a estar muy lindo, muchas anécdotas vinculadas a la historia de Arrecifes, de esa pequeña localidad con tantos y tantos pilotos a nivel internacional, a nivel nacional. Arrecife puede decir con orgullo que tiene el único ganador de las 24 horas de Le Mans, que tiene dos pilotos que han corrido en la Fórmula 1, un subcampeón del mundo y ni hablemos a nivel nacional. Así que estaremos con Raúl Gatellet, historiador del automovilismo de Arrecifes, periodista que no va a estar contando mucho vinculado a esa ciudad. Gracias por estar. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!